Este es un portrait de París, de la Francia. Hoy día hay una manifestación, se manifiesta el gobierno para que... ...que a la Policía, que es la... ...aquí, derrière la plaza de la Merida de París, se manifiesta esa organización de la región autista. Porque el problema es que... ...es muy importante, porque la región conoce bien el problema. Por ejemplo... ...debiel petit, en vez de un cartel... ...yo creo que sé cuál es el problema, sé por qué es la manifestación. Por muchísimo. Bueno, pero yo soy directo. Yo sé por qué yo he hecho de fotografía de una publicidad. Yo le pregunto, ¿es por qué Holanda... ...Holanda nunca le da el dinero a esa asociación? ¿Dóna el dinero? Yo no tengo el dinero. No tengo el dinero. No tengo el dinero. Ah, de acuerdo. Y yo creo que Holanda no respeta nada más. Para que ustedes escuchen... ...la leeticidad... ...la leeticidad no respeta nada más. No tengo el dinero. Son publicidad en el islam todo. Son bléza en la iglesia católica. Son bléza de esas asociaciones formidables. Son truas humanitarias. Les son quita la leyón. Y le donna asociación a los homosexuels. ¿Vos qué piensas de...? ¿Qué piensas de eso? Los homosexuels son... Hay muchas prioridades para los homosexuels. No, yo no pienso. Yo pienso que es normal que las asociaciones... Bueno. Yo pienso. Yo pienso. Pero, evidentemente... ...Holanda... Él... Él obligó a la Francia. Él obligó a la Francia. Y él se va a África. África central. Por... Sé por saber que son truas... Son truas los atentados de Jambier. Ah, no. ¿Y por qué burriguales? Burriguales para que sea la respuesta que yo dije. Él ya... Escúlte. Él ya en lenguaje... ...el lenguaje... ...el jornalismo. Si le yo no hablo... ...pa... O si le yo en rigola... ...le yo en el pa' refugio.